Música Él me indicó que tenía el cuello uterino muy corto, que debía inmediatamente dirigirme a urgencias para que me pudieran hospitalizar para un cerclaje uterino. Este procedimiento se llama cerclaje trasabdominal o cerclaje ismo cervical trasabdominal. Este procedimiento se realiza en las pacientes que tienen incompetencia cervical. La incompetencia cervical es que el cuello del útero o el cervix no es capaz de sostener el embarazo hasta el término, sino que este tejido se va disminuyendo hasta que se pierde el embarazo. Gracias a Dios, la doctora Merly siempre estuvo ahí dándonos mucha fuerza, dándonos mucha fortaleza, esa poca que nos quedaba, porque realmente nos daban nulas las esperanzas de vida del bebé. El procedimiento como tal consiste en tratar de hacer que nuevamente tengamos un cuello con una cinta de mercilene. Tratamos de, por vía abdominal, como si fuera una cesárea pequeña, lo que hacemos es, por los dos lados del útero, liberamos la arteria uterina para poder pasar la cinta y poder volver otra vez a crear el nuevo cuello uterino. El día de hoy, ya gracias a Dios, tengo 30 semanas de embarazo y el bebé se mueve muchísimo y para mí, para mi esposo y para mí, para toda mi familia, es una alegría muy grande.